Papá Noel ya ha colgado su gorro hasta el año que viene y con sus renos tomándose un merecido descanso, los Reyes Magos están listos para cargar sus camellos y llevar la ilusión a todos los aragoneses. Juguetes, mucha ropa y zapatos son los regalos más solicitados este año. Es una continuidad de la campaña de Navidades, los regalos que se han hecho ya en la cena de Nochebuena y esos pequeños detalles que se han dado como amigos invisibles, pasan a formar parte ya de otra campaña que es la de pre-rebajas. Nosotros en el comercio pequeño y sobre todo en la zona centro de Zaragoza somos fieles a las rebajas de toda la vida y esas rebajas las hacemos al día siguiente de Reyes. Por lo tanto estas compras que se realizan antes son pues últimos detalles o gente que tiene que comprar. El comercio local se ha puesto su mejor ropa de paje para echar una mano a sus majestades antes de las rebajas y están notando un gasto de hasta 150 euros en regalos. Nosotros evidentemente vendemos más en proporción en Reyes que en Navidad, sobre todo en el tema de los regalos. Yo creo que será como un 40, un 50% en regalos, lo que es regalos. Pues ahí yo creo que se está picoteando más que otros años. Pues 100, 120, 150 euros yo creo que aquí en Zapatos se está gastando, sí. Bueno, nosotros solapamos el regalo de Nochebuena al de la Nochevieja prácticamente, porque son en nuestro caso el sector textil y complementos, pues suelen ser detalles de complementos de anillos, pendientes y luego de ropa para Nochevieja. En las calles de Zaragoza todavía se respiran la ilusión de la Navidad y con la Noche de Reyes a la vuelta de la esquina todo el mundo tiene muy claro lo que quiere. Pues he pedido unas botas, un abrigo y luego un vestido. Pues ahora para los nietos, juguetes de Lego y cosas de esas, y algo de ropa. Bueno, en particular, a mí que me gusta mucho la montaña, pues, y el deporte, pues unas zapatillas de deporte, luego unas compritas para los sobrinicos y eso, para la familia, y eso nada, mucho, mucho deporte y que tengamos a luz para estos días. Aún quedan días para repasar la lista de deseos y añadir cosas de última hora, pero la mayoría ya tiene todos sus regalos. Ahora solo queda esperar para ver si los Reyes Magos han acertado con las compras.